Muy buenas gente, soy Zodionce, estamos de vuelta en Fortnite con un tutorial de una nueva misión, en este caso tenemos la misión destruye un carrito de repollos y para ello primero vamos a ir a esta ubicación aquí en el mapa, al lado de embarcadero empilado, aquí lo tenemos, vamos a ir a este chakra para poder así conseguir el dominio de fuego y luego posteriormente romper ese carrito de repollos. Aquí cae bastante gente durante estos días, ya os lo digo, de hecho creo que tengo uno que está justo detrás mío, me acerco a la escopeta y así nos lo hacemos con esto, perfecto, aquí ya tenemos el dominio del fuego, una vez lo tenemos, bueno vamos a pillar la valla así vamos más rápido, nos vamos para embarcadero, de hecho lo más rápido posible, os voy a enseñar la otra ubicación para así poder romper el carrito. Vale, pero pero que me voy para atrás, mirad la ubicación para poder así completar la misión está justo aquí, vale, aquí en el mapa, en embarcadero empilado justo aquí, así que vamos a ello, hay muchas ubicaciones, vale, yo os enseño la que es para mí la más fácil y la más rápido. Así que nada, vamos a ello y de este modo completaremos la misión súper rápido. Vale, voy a pasar de la gente, vale, porque si no, no lo voy a completar. Vale, el tío me está esperando todo lo que puede, aquí lo tenemos, vale, justo aquí tenemos ese carrito, hacemos un par de ataques básicos y así completamos esta misión. Recuerda que se agradece mucho un beato y like, suscríbete al canal si no lo estás, pon el código ZOBIONCE en la tienda de que me ha ayudado mucho y nos vemos en el siguiente.